MAPA VENDE, MAPA VENDE, EL MEJORAMIENTO VAMOS MAPA VENDE, MAPA VENDE, LA VIDA MISMA CON ENTUSIASMO VOY A MAFEAR, EL PARADISMO VOY A CAMBIAR Capacitando, se va avanzando, diagnosticando, participando Metodología internacional, que avanza todas las escenas de la vida Identidad, pésame, historias MAPA VENDE, MAPA VENDE, MAPA VENDE, La cultura y pensamiento MAPA VENDE, MAPA VENDE, MAPA VENDE Proceso MAPA VENDE, MAPA VENDE, MAPA VENDE, Te alias a todos los organismos locales MAPA VENDE, MAPA VENDE, MAPA VENDE, San Luis Consolación del sur La cochita La vigía en los palacios Oeo Grande río El Arte Misa, Arte Misa, Arte Misa, Acotá, Bahía de la Habana, Mananso, Humana y Agua, Palmira, Buenavista, Amiga de Venezuela, Florencia, Ciego de Avila, Coloquín, Coa, Novitos, Camagüí, Santiago de Coa, Maratúa, Maratúa, La Primera Vida, Maratúa, 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 Guazzo, 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 Guazzo Vienen, se agrupan, en trabajo, mapeando, ya tengo, recuño, trabajo, mapeando. Un espacio de diálogo, fe y esperanza, un afilio de vida, un pensamiento innovador y tanto como yo. Vienen, se agrupan, en trabajo, mapeando, ya tengo, recuño, trabajo, mapeando, ya tengo, recuño, trabajo, mapeando, ya tengo, recuño, trabajo, mapeando. ¡Gracias!